Hola amigos, esta semana comenzaba con la noticia de que la extrema derecha había ganado las elecciones o votaciones, por mejor decir, en Austria. Entonces todos los medios de comunicación de la Unión Europea, del club de la Unión Europea, pues se echaban las manos a la cabeza diciendo, fíjate que ha ganado la extrema derecha. Bueno, pues esto no nos debe extrañar, porque es que es una consecuencia lógica, tanto la extrema derecha o el partido X que sea, o la extrema izquierda, si es capaz de aglutinar el descontento de la ciudadanía, sea el que sea, pues el paro, la carestía de la vida, la inmigración, lo que sea. Si son capaces de aglutinar esto, mediante el sistema proporcional de listas de partido, pues pueden llegar al poder o a ganar las elecciones. Si en la Unión Europea hubiese democracia, estas fuerzas de extrema derecha o extrema izquierda serían fuerzas residuales, porque la democracia tiene tres puntos fundamentales. El primero es la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, imposible de dar con listas de partido. Y luego la independencia judicial, que en este caso no vamos a hablar de ella porque no entra dentro del comentario de esta noticia. Entonces, como digo, todos los medios se echan las manos a la cabeza. Pero hay que tener un poco de memoria y mirar un poquito la historia porque la historia es capaz de enseñarnos, no de repetirse, sino de enseñarnos precisamente para que no se repita. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Pues Hitler llegó al poder en 1933, abanderando el descontento de toda la población alemana que después de las duras condiciones impuestas por los vencedores en la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán vivía en unas condiciones pésimas de miseria y casi de hambruna, seguramente de hambruna. Entonces, en 1919, después de la guerra, se redacta la Constitución de Weimar, que pasa por ser una Constitución con contenido social, etcétera, etcétera. Pero era una Constitución con, realmente era un régimen de partidos, una república de partidos, donde Hitler, como digo, aprovechó el descontento también en las deficiencias de esta Constitución, de que el presidente de la República, creo que era Hindenburg, quitaba y ponía leyes, quitaba y ponía a los primeros ministros. Entonces, Hitler, que ganó las elecciones, no con mayoría absoluta, se coaligó con el partido Zentrum y con otro partido cuyas siglas no recuerdo, y logró alcanzar el poder. Una vez alcanzado el poder, convirtió las instituciones, las débiles instituciones de un país con una Constitución tan débil, pues colonizó las instituciones y se hizo con todo el poder, con el poder absoluto. Entonces, ahora tenemos el caso de Austria, que ha ganado, como digo, la extrema derecha, como también lo hizo en Francia, Italia, Bélgica y Hungría. Realmente hay un peligro. Hay un peligro porque si todos los partidos del arco parlamentario, pseudo parlamentario austríaco, han dicho que no se van a coaligar para gobernar con este partido que ha ganado las elecciones, que recordemos que es un partido filo-nazi y, por lo tanto, ahí tenemos un peligro, ¿no? Pero, ¿y si ocurre que el partido que ha ganado las elecciones le hace una buena oferta a alguno de estos partidos que lo que quieren, como todos, es estar en la regla del juego? La regla del juego es el reparto del poder. No hay otra regla del juego en las partidocracias tan más que el reparto. Si este partido de extrema derecha que ha ganado una buena oferta a otro partido y llega a conseguir la mayoría absoluta, tiene las manos libres para cambiar la Constitución, como estamos viendo en España, con nuestro presidente. Llegó al poder diciendo, o hizo una campaña diciendo que iba a hacer tal cosa y no iba a hacer tal otra y ha mentido. Pero vamos, entonces, de todo lo que dijo que no iba a hacer, lo ha hecho. Y de lo que dijo que iba a hacer, no lo ha hecho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este caso, tampoco se le puede llamar izquierda. Aquí en España no hay izquierda ni derecha, ni solamente hay reparto. Pero en el caso de Austria, pues pasa exactamente igual. Pongamos por caso que el partido que ha ganado la selección no le hace una buena oferta y puede llegar al poder un sujeto ambicioso cuya única aspiración no es la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Eso no existe. Solamente existiría en una democracia con controles, con control al poder. Cosa que no ocurre en ningún país de la llamada Unión Europea. El único que tenía una parte que sí tiene la democracia, pues fue el Reino Unido y salió corriendo. Porque allí, aunque no hay democracia, porque no hay separación de poderes, pero sí hay representación política. Entonces, no nos debe extrañar que lo que ha pasado en Austria pueda llegar a ser algo mucho más grave en Austria o en cualquier otro país. Porque aprovechando el descontento, la gente va con su papeleta y va a votar en un sistema corrompido en origen. Luego, por otra parte, tenemos otra noticia que es el... Gritar a los cuatro vientos por los youtubers tremendistas, el amarillismo sensacionalista, la Tercera Guerra Mundial. La poesía era un arma cargada de futuro, pero lo que sí nos parece hoy en día cargado de futuro es el miedo. Todos tenemos miedo, todos queremos vivir, nadie quiere perder su forma de vida. Entonces, yo no creo que vaya a ocurrir absolutamente nada más allá de unos misiles que la inteligencia y el ejército israelí en su 95% lo riva en el aire sin causar víctimas. Han causado más víctimas dos señores, si se les puede llamar así a estos sujetos, con dos rifles que han matado a seis personas, han causado más víctimas que todos los misiles. Pero es que tampoco Israel, a pesar de su brillante inteligencia y de su ejército, que recordemos es que ahí es el pueblo entero, el que defiende su sitio. Ahí habría que echarle las culpas a la ONU, pero bueno, no voy a entrar en eso, sino a la capacidad que puedan tener ambos países, Irán e Israel, de llevar una guerra abierta. Israel no puede tener, porque no es una gran potencia como los Estados Unidos, por ejemplo, no puede tener un frente abierto con los hutíes en el Yemen, otro en el Valle de la Beca con Hezbollah, otro en Hamas, otro con Hamas, perdón, otro en Irán. Y entonces, bueno, pues enseñan los dientes. Irán, aprovechando también la situación de su régimen que se tambalea, recordemos que Irán es un país, es una teocracia, donde una señora, una chica, llevan al puesto el velo y la muelen a palos. Es que ya lo vimos, hicimos un par de programas con un buen amigo persa sobre Amina, a la que mataron a palos. Entonces, Irán, al igual que ocurrió en España en el siglo XIX, con los ayacuchos, o en el siglo XX, con las guerras de prestigio en África, pues buscan fortalecer su régimen enseñándole los dientes a otro país. Cualquiera, en su sano juicio, gobierna quien gobierne, va a defender a su país. Entonces, el régimen teocrático de los ayatolás en Irán no tiene capacidad para llevar una guerra a miles de kilómetros de distancia que está de Israel. Y a Israel tampoco. O sea, ¿en cuánto frente se pueden estos dos países, en cuánto frente se pueden batir? Así que, nada, lo único que hacen es enseñarse los dientes. Y, lamentablemente, ya no existe la OLP, que era más o menos independiente y era una organización laica que lo que pretendía, desde su nacimiento, pues era recobrar simplemente las casas donde vivían los palestinos, que cuando la ONU organizó el Estado de Israel, pues estos señores salieron de allí. La imagen romántica del señor Arafat con su cartuchera y su pistola del Nobel Argo y el tocado típico palestino o aquella señora diplomática tan interesante como era Hanan Asraoui, esto ya no existe. Ya no existe realmente y lamentablemente para los palestinos Hamas o Hezbollah, en el caso del Líbano, pues no son nada más que facciones alimentadas y armadas por el régimen iraní. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!